Y este corazón Si, si, si Cuando te abandaron Cuando tú me besas Con esa boquita Hermosa y perfecta Te verás Me atrapas con Cada mirada Me encantan tus sueños Que marcan esperar Nada comparo Besas con el higo Es muy para tu aroma Cuando te respiro Anenas mi vida Con cada mirada Te pones nervioso Con cada palabra Cuando tú me besas Todo es diferente Ya no hay más tristeza Mi cuerpo se eriza De esa cabeza Eres tan bonita Con esa sonrisa Y toda tan Perfecta Cuando tú me besas Te adueñaste Todo lo que hay En mi mundo Quiero estar contigo A cada segundo Cada vez más bonito Y te lo repito Por Dios De lo que hay De lo que hay De lo que hay De lo que hay Yo lo que hay No me olvides Yo desdiferente, ya no hay más tristeza Mi cuerpo se eriza, me empieza a cabeza Eres tan bonita con esa sonrisa y toda tan perfecta Cuando tú me besas, me dañaste todo lo que hay en mi mundo Quiero estar contigo a cada segundo Eres más bonito y te lo repito por Dios Te lo juro